Mami, chamami, mami, chamami, mami, chamami, mami, chamami, chac, chac Parece que esta vaina calentó, tu cuerpo y mi cuerpo lo saben Mi pecho siente tu respiración, que los latidos son iguales Se te nota, que todas tus neuronas se agorotan Sin pateo no hay que parar esta pelota Suda las ventanas gota a gota, se te nota Paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, y yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' adentro Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' adentro Lo que sea Por recorrer esos caminos nuevos, yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La mue, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La mue, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La mue, la muevo Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo La mue, la muevo Donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' adentro Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' adentro Paso a paso bajo el escalón, a donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador, yo quiero besarte Donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' adentro Y en esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' adentro Poco a sucio, pa'l centro y pa' adentro Poco a sucio, pa'l centro y pa' adentro ¡Suscríbete al canal!